Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 5, la innovación EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. En esta unidad vas a crear una presentación multimedia en la que vas a expresar tu idea personal de innovación EdTech. ¿Cómo entiendes la innovación? ¿Qué experiencias has tenido al respecto y cómo te han marcado? ¿Qué proceso sigue? ¿En qué fases y qué incluyen? ¿Qué propuestas de innovación tienes? La innovación va a ser una de las claves que va a diferenciar tu actividad, la de tu departamento e incluso tu centro educativo en conjunto. Adoptarla desde una perspectiva ordenada y grupal te va a ayudar en su implantación. ¿Alguna vez te has planteado cómo empezarías en tu centro? ¿Trabajarías individualmente o en equipo? ¿Cómo implicarías a otros compañeros y cómo harías la difusión de tus logros? ¿Te ves preparado para idear tu propio plan de innovación? Una vez terminado tu trabajo, te animamos a que lo publiques y a que lo compartas en la red. Ten en cuenta que tu participación en las redes sociales es de gran importancia. Para ello utiliza el hashtag del curso. Y recuerda, da rienda suelta a tu innovación.